¿Si lleva collard? A ver, vamos a preguntar. ¿Dónde está el niño? ¡Ay, qué bien lo veo! ¡Qué bien! ¡Lleva collard! ¡Qué bonito! Viene para acá la tonta, ¿eh? Lleva, lleva collard, lleva collard. Mira un gatito. ¿Ve un gatito que hay por allí? ¡Joder, qué suerte! ¡Qué vista tiene, Dios puta! ¡Caco! 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 ¡Está meando! ¡Calla, calla! No, es la lengua. Es la lengua. Es verdad, tiene la boca abierta. Es verdad, tiene la boca abierta. También que quiero enseñarle el gato a la tonta. Te doy una, cariño. ¿Lo ves bien? ¿Me agacho? ¿Cómo lo ves, Antonio? ¿Lo ves bien un poquito? ¿Y tú, gatita? Yo también. ¡Hostia! ¡Qué bien he pasado! ¡Qué bonito! ¡Nino, qué bien! ¡Gracias! ¡Ay, José! ¡Qué vista tiene! ¡Uy, qué bonito! ¡Son unos privilegiados, eh! ¡Increíble! ¡Vamos! ¡Pero tan cerca! ¡Increíble, eh! ¡Mira, mira! Mira, un gato. Mira, un gato. Yo no le puedo echar fotos. Yo lo estoy viendo. Mira. ¡Qué bonito! Es una niña. Es una muñequita. Yo lo estoy grabando, eh. Es una muñequita. Ah, qué bueno, qué bueno que lo grabes. Y luego lo puedo enseñar. ¡Gato! ¡Mame, mame! Uy, la niña me cago en la bicha. Pues no se ha enterado, eh. No mira para acá el bicho. No, no, no. El bicho es que pasa de nosotros completamente. ¡Calla, calla, calla! Y Chabel, no diga gato. Es que no puede hablar muy fuerte porque... Cállate bien. Porque... Increíble. No puede hablar muy fuerte porque el gatito se espanta. Entonces no le puede llamar gato. Es un gato muy bonito. ¡Gato! Las orejas que tiene la hija puta. ¡Calla, calla! Mira. Mira por aquí. Y yo te lo enfoco para allá. Mira. Es un clipe. ¿Quién lo ha visto por primera vez hoy? Yo. 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 Ahora... Yo tengo que saber, José, con quién ha hablado para que nos lo suelte aquí. ¿Alguien? ¿Para qué ha hablado? Mira, qué bien. Se está viendo ahora, eh. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Qué collar más increíble. Increíble. ¿No, José? Qué guapo. Qué chulada. Ahora aparecerá por allí, ¿no? Ahora aparecerá por ahí.